El fin de semana pasado, la cantante Marisela ofreció un concierto en vivo en el lugar llamado The Grand Theater, esto en Anaheim, California, en donde deleitó a miles de espectadores que, por cierto, también fueron testigos de la pelea en vivo de Marisela y su actual esposo. Y es que, considerando que aunque Marisela aún está casada con su esposo, ellos ya no viven juntos ya que la cantante ha manifestado en repetidas ocasiones que él simplemente la ha maltratado y aunque ella indica que lo ama, también ha confirmado que ya no lo quiere más en su vida. En el siguiente video que les voy a presentar, veremos el momento exacto en el que Marisela hace una pausa en pleno concierto para pedirle a su esposo que se retire del escenario, ya que repentinamente este subió y se sentó en una de las bocinas y aunque no quería acatar la orden, Marisela simplemente no siguió con el show hasta que su esposo abandonara el lugar, dejando impactados a todos los asistentes. ¿Pero quieren ver el peculiar momento? Pues vamos a verlo. Él no tiene que estar aquí, ¿verdad que no? No, I'm serious. You have no reason to be here. ¡Gracias! Shumi y yo ya no estamos juntos. Ya no somos la pareja. No tiene que estar parado en mi escenario, ¿verdad que no? ¡Gracias! Pero, Marisela, I'm sorry. ¡Gracias! 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 ¡Guacias! ¿Cómo voy a cantar hasta que se me descanse? No me descanse, me descanse I want him out, I want him out I want you out, baby, stop I was your wife, I'm not your wife no more You have a wife and a wife are ridiculous Who is my wife? No, I want you I want you, I want you I want a wife here right here, baby Come Who is the father? I want her I want the grave High is missing By the way, look at her The father is not his father Believe me, dear en años. Lo amo, pero lo odio. ¿Sabes cómo es eso? Y no, y no le doy. No lo es, señor. Lo amo. Una plaza para eso. ¿Qué tal? Sin duda lo que a mí más me impactó no es que lo corriera del escenario, sino lo que confesó Marisela indicando que hasta a sus joyas le había robado el tipo S. En fin, por mi parte es todo. Déjenme aquí en los comentarios qué opinan de esta situación al respecto y yo los espero en un próximo video. Recuerden que yo soy Ricardo Adame. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!